Hoy quiero enseñarte sobre una llave que te abre las puertas de tu bendición y que abre las puertas del cielo. Esa es la fe. Si bien ya hemos tocado ese tema en estos devocionales de consolidar tu fe, quiero decirte que es tan importante y tan central que hay demasiadas riquezas para aprender acerca de la fe. La fe es una llave, la fe es una llave que nos permite llamar a las cosas que no son como si fuesen. La llave de la fe te permite creer cosas que no se ven. El libro de Hebreos describe la fe como la certeza de lo que se espera y una convicción profunda de algo que no ves. Entonces, cuando la fe se activa, Dios comienza a operar. Dios tiene compasión, pero no se mueve por lástima, se mueve por fe. Si querés ver a Dios actuando, tenés que hablar en fe. Tus oraciones deben ser oraciones de fe. Hay gente que hace oraciones tratando de darle lástima a Dios. Dios, mira cómo estoy, nadie me quiere, estoy solo, mira cada día estoy peor. Esas oraciones no son eficaces, son inútiles. Porque lo que mueve a Dios es la fe. Señor, gracias porque estás ahí. Gracias porque aunque estoy solo, aunque me pasan muchas cosas, sé que me amás y que estás ahí. Por eso vengo a vos, Señor, para que me cambies esta situación, para que arregles tal cosa, para que cambies este otro asunto. Y uno está hablando con Dios desde la fe, no desde la angustia, no desde el asiento de la víctima, sino que estoy diciendo, Dios, estoy sentado contigo y sé que vas a bendecirme y me vas a sostener. Entonces, el tema es aprender a creer. Ahora, no se trata de simplemente creo cualquier cosa y declaro cualquier cosa y va a suceder, porque eso no es exactamente lo que Dios enseña. Lo que Dios nos dice es creer a sus promesas, creer a sus palabras. Y entonces, cuando camino conociendo la Biblia, acercándome a la Biblia, cada vez que descubro una promesa nueva, la aplico a mi vida y le digo, Señor, yo quiero vivir esa experiencia. Porque a uno va a decir, bueno, entonces, si yo creo, voy a decir, mañana no va a amanecer y va a ser noche por tres días seguidos. No lo hagas, si Dios no te lo habló, no hagas. Cuando vos estás en una situación de tristeza, busca una promesa de Dios y saca la luz y decís, Señor, vos dijiste que ibas a cambiar mi tristeza en baile. Vos dijiste, Señor, que las cosas que están sucediendo son para ayudarme. Señor, vos dijiste que esta situación es solo por un tiempo y que la bendición grande viene ahora. Entonces, atrévete a creer. Yo te animo a que uses la pantalla gigante de nuestra imaginación. Cada vez que le pedís algo a Dios, no pongas en tu cabeza la imagen de lo que viste. Si hay algo que está destruido, no sé, una relación familiar, matrimonial, si hay algo que está todo mal, tu negocio en bancarrota y lo estás viendo ahí, no estés orando a Dios con esa imagen, cámbiala y decís, Señor, estoy viendo lo que vas a hacer. Estoy imaginando lo que vas a hacer. Así que te doy gracias, Dios mío, por cómo restauraste esto que estaba hecho pedazo y yo ya lo veo cambiado. Yo veo este matrimonio que estaba maltrecho, no nos llevamos más. Veo cómo ahora, Dios mío, puedo visualizarme de la mano con mi esposa, puedo visualizar ese cambio. Señor, ese negocio vacío y con las góndolas vacías o con las estanterías casi sin nada. Ahora lo veo lleno y veo los clientes y veo que eso está así. Digo, Señor, gracias porque eso es lo que vas a hacer. Sus peticiones se hacen con un corazón de fe, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Que te animes a creerle a Dios y moverte en fe diciendo, Señor, sé que lo vas a hacer. Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Atrévete a soñar, atrévete a creer y, por supuesto, estate preparado para recibir el milagro o para esperar el milagro. No seas como un nene malcriado que, si no me da ya, le hago un lío y zapateo y me enojo con él. Simplemente, Señor, lo pido y sigo creyendo. Y sostenés tu fe día por día hasta que veas el milagro. Quiero que empieces a vivir una vida donde veas las respuestas del cielo como un milagro a cada momento. Que Dios te bendiga.